Sigan bienvenidos una vez más a este espacio creado con muchísimo cariño y amor para ti, doblemente mamá. Saben que me encanta crear contenido de calidad, filtrar información que me pueda sumar a mí con respecto a la maternidad y compartirla con todos ustedes. Ustedes saben que soy doblemente mamá pero sobre todo mujer. Me gusta cuidar de mi salud mental, espiritual y física y no solamente de mi persona sino de mis hijos pero también recordemos que si hay una mamá feliz y un papá feliz hay hijos felices y tendremos buenos ciudadanos ante el mundo. El día de hoy vamos a estar profundizando sobre un tema que nos invita mucho a correr hacia adentro y no solamente hacia adentro a trabajar los músculos sino que también nos permite sentirnos sanos y fuertes. Hoy estaremos profundizando sobre el pilates. Vamos a estar con Ralf Loyo. Él es instructor certificado de pilates y nos va a ayudar a responder toda esta pregunta. ¿De verdad es necesario involucrar este tipo de actividades en nuestro día a día deportivo? Si te interesa quédate hasta el final y también en la sección de belleza tendremos a talla en balbuena. Así que por favor quédense junto a nosotros hasta el final de esta entrega. Deseo darte la bienvenida a doblemente mamá. Ralf Loyo es certificado en pilates. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en doblemente mamá. Ralf Loyo, yo deseo que comencemos ya de inmediato y comencemos con la raíz de esto. ¿Qué es el pilates? Bueno, el pilates es una modalidad de hacer ejercicio y más que una modalidad es una disciplina. ¿Ok? El pilates es una medicina alternativa que te ayuda a construir tu musculatura de una forma sutil. ¿Vale está? Donde también trabaja la parte interna y la parte externa porque es una conexión de tu yo interior con tu yo exterior. ¿Ok? ¿Y cómo nace este método del pilates? El pilates nació durante la Segunda Guerra Mundial, incluso creo que hasta antes, según la historia de pilates, él fue un chico muy enfermizo, ¿ok? Sufría de enfermedades respiratorias mayormente y él se convirtió en la necesidad de crear esta modalidad de hacer ejercicio para que las personas con sus condiciones o incluso con patología física no dejaran de entrenar, ¿ok? Porque es una actividad de bajo impacto donde, como te comenté en la pregunta anterior, es utilizado más como una medicina alternativa, porque incluso hoy en día está implementado para trabajar ciertos músculos donde hay patología física, ya bien sea problemas en los meñiscos, problemas de manguito rotador. Entonces, lo que es principalmente fortalecer esas zonas del cuerpo donde se encuentran esas patologías para que las personas no dejen de entrenar sin ningún problema. Yo siempre cuando estoy bajo tu tutela ahí en clase, en la camilla, que tú me estás dando clase de pilates, siempre te ocupas en escuchar las necesidades de las personas. Y no solamente las necesidades de las que desean fortalecer y todo esto, sino que también te preocupas mucho porque esa persona tenga alguna patología. Por esto mismo, ¿no? Porque la idea es que aunque tengas algún problema en tu día a día, alguna lesión o algo, no te limites a seguir practicando por lo menos algo que te ayude a sentirte vivo, ¿no? Y eso me gusta muchísimo y deseo decirlo aquí porque no solamente contigo, con todos los instructores de aquí, de esta institución, porque bueno, de este emprendimiento tan maravilloso de iPilates, veo que se ocupan mucho y se preocupan en la salud de las personas, aún así que ellos se sientan cómodos y que se sientan que de verdad es funcional la clase. Sí, incluso. Que se va a sacar provecho. Incluso, Pilates, más que todo, se enfoca en que cada uno respete el límite de su cuerpo y trabaje cada quien a su ritmo, ¿ok? Las clases son multiniveles. Te vas a encontrar con personas que tienen 10 años haciendo Pilates o con personas que están comenzando la actividad. O sea, ahí es donde entra el trabajo del instructor y sobre todo aquí en iPilates cuidamos mucho esa parte porque la idea es que mejore. Exacto. O sea, no para lesionar, no para agotar. Es como hay de igual, ¿no? Exacto. Es como hay de todo en la sala. Entonces, pueden haber 6 personas en la sala, pero nos enfocamos en la necesidad de cada uno por individual. Hablemos un poquito de los beneficios del método Pilates. Bueno, los beneficios, primeramente, aparte de corregir tu postura, el control de tu respiración, no sé si te ha sucedido, Barbie, que tú has caminado una cuadra al salir de casa y sientes que estás cansado. Este es por el mal manejo de la respiración. Entonces, ya cuando tú comienzas a canalizar este control de tu respiración, ya tú vas a ver que todo fluye mejor. Después que tú realizas la actividad, tu cuerpo se siente mejor. Total. Tu cuerpo y tu mente te lo van a agradecer. Uno de los beneficios es, bueno, por supuesto, el que nos invita a correrse adentro y conectarnos con nuestra respiración. ¿Qué tipo de músculo trabaja el Pilates? Bueno, en el Pilates no solamente se trabajan los músculos excéntricos, que son los músculos grandes de tu cuerpo. También se enfocan mucho en los músculos excéntricos, que son músculos muy pequeños, que tú ni siquiera sabías que existían y para que servían, y tú comienzas a conocerlo con esta actividad. Y claro que vas a ver resultados físicos, porque vas a definir, vas a tonificar, vas a refinimar. Incluso, como han existido tantas modalidades, vas a incluso hasta poder hacer una clase de cardio en esta máquina, porque la máquina que se ve al fondo es como ser un buen regalo porque puedes hacer infinidades de actividades en este. Sí, y la gente cree que es algo muy sencillo, muy fácil, y me atrevo a decir con testimonio que es mucho más profundo que el gimnasio, que irte a la calle a hacer alguna actividad física al aire, aunque claro, el aire libre siempre es maravilloso, ¿no? Pero el Pilates, o sea, la gente que viene por acá, que normalmente se la pasa constantemente haciendo ejercicios full, TRX, funcionales en la calle, full gimnasio, cuando vienen al Pilates, se dan cuenta que no están tan fortalecidos como el Pilates, o sea, porque el Pilates necesita una exigencia, pero como tú bien lo dijiste hace rato, igual nosotros nos vamos adaptando poco a poco en base a tu guía con el instructor, respetando nuestros límites, pero ya cuando avanzas al nivel que estás constantemente en el Pilates, te das cuenta que estás súper más fortalecido a aquellas personas que alzan no sé cuántos pesos encima, ¿verdad? O sea, no hay que subestimarlo. ¿Cuál es el método del Pilates? El método del Pilates, al principio, primero manejamos la técnica de la respiración, es importante, sí, porque si no aplicas la técnica de la respiración, simplemente estás haciendo un ejercicio normal, ¿ok? La técnica de la respiración es muy parecido al yoga, por ejemplo, en el yoga tú inhalas y exhalas por la nariz en compañía de los movimientos, en el Pilates no, en el Pilates las inhalaciones son por la nariz y las exhalaciones son por la boca en compañía de los movimientos donde se concentra la mayor fuerza, ¿ok? Y tú mismo lo dijiste, la gente tiende a subestimar el Pilates porque trabaja con un ritmo suave, con mucha sutileza, pero el Pilates exige, el Pilates quema, pica y arde también, tal cual, literalmente. Y marca músculo, esos músculos que normalmente constantemente no los vemos en algunos deportes, ¿no? Tan así, tan... Aquí se ocupa el Pilates como de trabajar esos músculos ocultos, ¿no? Los músculos exéntricos. Que tú crees que no son necesarios y cuando los fortalecemos que vemos, ¡guau! O sea, son realmente... Sí, no, y vas a ver cambios, vas a ver cambios en la mejoría de tu postura, como te dije, en el control de la respiración, de verdad el Pilates es muy completo. Mire, yo pienso que la respiración es súper importante. Así es. Porque cuando nos conectamos con nuestro yo, con nuestro amor, con nuestro creador, o como lo quieran identificar, una de las cosas, por ejemplo, en este caso, que estamos hablando del Pilates, cuando te concentras y aprendes a respirar, te educas, porque realmente nosotros nacimos, ya sabíamos respirar. Pero cuando te conectas con ese yo, con ese amor, y estás escuchando tu respiración, es increíble, el dolor cesa. Y fíjate, te lo dicen mucho las dudas, las personas, los doctores que te están ayudando a un parto natural, la respiración minimiza un gran porcentaje altísimo del dolor. Entonces es súper importante que hagamos actividades al aire libre o el Pilates, actividades que nos permitan educar nuestra respiración. Me parece que esto es un deporte súper completo. Sí, incluso puede ser un complemento para otras actividades físicas. O sea, tú puedes ir al gimnasio perfectamente, y también puedes complementarlo con Pilates. Exactamente. Porque en el Pilates, bueno, técnicas, principalmente la técnica, la técnica de la respiración, la activación del centro, del piso pérdico, que son un grupo musculatora, sobre nuestro transverso, el cual se van a activar, sobre todo en cada exhalación. Por eso es importante que a comienzo, tú empieces con una clase de introductorio, donde se te van a hablar de los inicios del Pilates, donde se va a contar una pequeña reseña de lo que te dije, cómo comenzó, quién lo creó, ¿ok? Que es importante también saberlo. Súper saber, diferentes personas de diferentes edades. El Pilates no tiene el límite de edad, ¿ok? Ni para comenzar, ni para terminar. Incluso yo sé Pilates, a los 80 años de edad, todavía practicaba la actividad y estaba en excelentes condiciones físicas. La mayoría de los hombres tienden a subestimar el Pilates por este tema que veníamos hablando, porque como se ve muy sutil, porque trabajas con la técnica de la respiración, pero exacto, los invito a que aquí hay Pilates, para que vean que el Pilates exige. Al respirar, interviene toda la musculatura de tus transversos, toda la musculatura de tu core, ¿ok? El tren superior, el tren inferior, porque también activas mucho lo que es el piso pélvico. Sobre todo esto le da un beneficio, ya que tu programa se trata de mamás, a las chicas en estado, porque fortalece todo lo que es la zona pélvico. Incluso van a haber efectos, hasta en la parte sexual, porque se enfoca mucho. Incluso los 55 minutos de clase, tú vas a estar acompañado de un instructor o instructora, el cual va a ser muy enfático a la hora de corregir estas múltiples técnicas que le he venido hablando del Pilates. Espectacular para esas mujeres que están embarazadas, bueno, me imagino que los primeros tres meses no las reciben, pero después con autorización de su médico las reciben aquí y es perfecto para entonces para las mujeres embarazadas. Perfectamente claro, es que sí. Y los niños, ¿desde qué edad? Los niños, fíjate, yo siempre recomiendo que los niños comiencen con actividades más dinámicas, ¿ok? Donde también se pueden aplicar las técnicas del Pilates, como cuáles, el control de la respiración, Eso es buenísimo, es que eso es importante para las emociones, para todo. Así es. O sea, que entonces, ¿desde los cinco años aproximadamente? Aproximadamente a los cinco años yo un niño está en excelentes condiciones físicas para empezar a implementar técnicas del Pilates, ¿ok? Pero sin olvidarnos de que son niños y que necesitan más dinamismo, ¿qué? Y los beneficios para ellos son los mismos que podamos obtener nosotros los adultos. Claro, el control de la, la mejoría de la postura, sobre todo que hoy los chamos pasan la mayoría del tiempo con una postura por el tema de la tablet, por el tema de las computadoras, entonces, ¿sabes? Esto también, la concentración, es muy importante porque necesitas de full concentración el captar las indicaciones, el saber escuchar. Y la disciplina también, o sea, que es bastante completo hacer Pilates. Es que como te dije, el Pilates es más que un ejercicio físico, es una medicina alternativa y es una disciplina. Ralf, yo quiero que me expliques un poco cuál es la diferencia de hacer Pilates en el piso, como es cierto ahorita, como es el mat, y la diferencia, bueno, de hacerlo en la cama, en la cama como tal, o sea, ¿cuál es la diferencia de hacerlo en el suelo y la cama? Porque normalmente las personas piensan que el primer paso de Pilates es en el mat, pero no, el primer paso de Pilates es la cama, ¿ok? Porque trabaja con el soporte que te presta la máquina porque ellos trabajan con unos resortes que están identificados o con colores que sirven para disminuir o aumentar la intensidad del ejercicio depende de la zona del cuerpo que estemos trabajando o la actividad que estemos realizando, ¿ok? A diferencia del Pilates piso, trabajas con el propio peso de tu cuerpo. Ok. Independientemente de lo que tú pesas, seas delgado, seas alto, seas bajito, difícil es controlar el propio peso de tu cuerpo. Si yo quiero comenzar o alguno de los que están viéndonos ahorita a través de Doblemente Mamá, comenzar con esta práctica de hacer Pilates, ¿qué tengo que tomar en cuenta? ¿Qué tengo que llevar? ¿Algunos zapatos adecuados? Ropa cómoda, ¿ok? Pero no tan desolgada porque nosotros los instructores, como te decimos, somos muy enfáticos a la hora de corregir las técnicas de respiración, de la activación del transverso y nosotros tenemos que observar, ¿ok? sobre todo esta zona sobre todo esta área y sobre todo obviamente tu cara porque necesito que de verdad te concentres en lo que es la respiración, la inhalación por la nariz, la exhalación por la boca, la activación del transverso. O sea, ropa cómoda y los zapatos no necesariamente hay que tener zapatos. No, para nada. Las medias que un consejo que yo puedo dar es unas medias que sean adecuadas para el Pilates, hay muchas que tienen antiresbalante y si no, igual ustedes aquí colocan unas cositas que son como antiresbalante para que uno cuando haga su algunas técnicas en la camilla pues no se te resuale el 10 o la media. ¿Cuántas recomendaciones que quieras aportar generales para la primera clase de Pilates? No, bueno, la primera recomendación es que se atrevan, que se atrevan a conocer la disciplina y ya una vez aquí nosotros en iPilates créanme que le vamos a dar las herramientas suficientes para que ustedes hagan un excelente trabajo y lo disfruten. Muchísimas gracias Ralf, gracias a ustedes, gracias a ti. Gracias a iPilates por darme la oportunidad de estar aquí grabando para Doblemente Mamá dentro de sus instalaciones espectaculares donde yo me siento en casa donde sigo trabajando y fortaleciendo más mi ser, mi respiración, mi cuerpo, mi físico, mi mente porque aquí yo me desconecto y me conecto con mi amor, con mis cosas maravillosas y bueno, gracias por sumarle tanto a mi vida y bueno, y sumarle a muchas personas que vienen aquí a dejarse guiar por todos ustedes. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga, gracias Ralf, tus redes sociales por favor. Mis redes sociales arroba raloyo por Instagram. Y las instalaciones de aquí arroba iPilates, ¿no? iPilates exactamente por Instagram también. Yo les invito a que sigan disfrutando de Doblemente Mamá porque este espacio se dedica a crear contenido de calidad para todos ustedes. Ahora, disfruten de la sección de belleza junto a Tallen Balbuena. Y gracias Barbie por esa bella bienvenida siempre a la sección de belleza por Tallen Balbuena. De verdad que para mí es un gusto estar nuevamente en Doblemente Mamá con ustedes mostrándoles todos mis trucos de belleza y maquillaje por supuesto. Hoy les voy a presentar una técnica que quizás muchos no habían escuchado de ella y está muy tendencia en esta época de verano desde hace algunos años atrás. Se llama Sun Kiss o Beso de Sol y es cuando intentamos imitar los rayos del sol en nuestro rostro para verlo un poco más bronceada y la piel un poco más sonrosada. Para hacer esta técnica necesitamos muy pocos productos. Bronzer, blush, iluminador y ya lo que tú le quieras agregar a tu maquillaje no te lo pierdas. Ya tengo previamente maquillada mi piel ya me apliqué todos mis cuidados luego la base corrector y sellé con polvo. Ahora vamos a proceder a aplicar esta técnica que está súper en tendencia para el verano que se llama Beso de Sol. Acompáñame. Comenzamos haciendo el contorno de nuestro rostro siempre vamos a querer vernos más finas y con un rostro más definido. Polvo bronceador y mi brocha angular comienzo a broncear. Ahora vamos a hacernos el contorno de la nariz y en este momento lo vamos a hacer de una forma diferente. Solo vamos a marcar las líneas que están en esta zona de la nariz. Vamos a dejar la punta sin maquillaje. Solo marcamos la B. Ahora viene el blush. Vamos a aplicarlo en las mejillas y en la punta de la nariz. va a hacer ese efecto de que estamos como muy bronceadas y la piel se pone sonrosada. Vamos a intentar copiar de la naturaleza. Esos rayos del sol y verde. Ahora voy a iluminar con un tono más dorado. ahora por supuesto tenemos que terminar este look y vamos a utilizar este labial nude que es uno de mis favoritos. ¡Gracias! 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 y para finalizar un poco de gloss en los labios para que se vean más hidratados. y esto fue todo por hoy mis queridas amigas les envío muchos besos hasta su bellísimo hogar espero que lo pongan en práctica como todos los trucos que ven en esta sección que son fáciles modernos y perfectos para esas mamás que queremos estar bellas 24-7 recordemos que mames felices tenemos hogares felices así que bueno no dejen de seguirme en todas mis redes sociales en Instagram donde ven un poquito de mi día a día como un reality show por medio de mis historias arroba talla en balbuena y en mi canal de YouTube donde les muestro recetas vlogs tutoriales y muchísimas cosas más arroba make up by th envío un beso gigante mi querida Barbie Abreu a tu estudio y nos vemos en una próxima oportunidad muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de la entrega del día de hoy gracias 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 recuerden que si queremos tener buenos ciudadanos en el mundo debemos aportarles a los más pequeños de la casa muchísimo tiempo de calidad acompañado del ingrediente más poderoso que es el amor soy Miriam Abreu en las redes sociales arroba Barbie Abreu arroba doblemente mamá te invito a suscribirte a mi canal de YouTube doblemente mamá activar las notificaciones para que te enteres cada vez que subo un nuevo video nos vemos entonces en una próxima entrega por aquí por doblemente mamá pero sobre todo mujer